A ti que me diste tu vida, tu amor y tu expansión, a ti que cargaste tu vientre, dolor y cansancio, a ti que peleaste con olas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar, a ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubil, a ti te dedico mis besos, mis hermosas, mis victorias, a ti mi respeto señora, 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 a ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable, a ti mi amiga constante de todas las horas. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu expansión, a ti que cargaste tu vientre, dolor y cansancio, a ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar, a ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubil, a ti te dedico mis besos, mis hermosas, a ti mi respeto señora, 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 a ti mi guerrera invencible, a ti mi luchadora incansable, a ti mi amiga constante de todas las horas. Su nombre, su nombre está junto con las margaritas, siempre a ti, siempre a ti, siempre a ti, con tu presencia constante de todas las horas. Y para no ser tanto a la que, esa muerte de mi amor, es mi gran amiga y mi amor, su nombre, mi madre. ¡Gracias por ver el video!